La Policía de Nueva York lanzó un gran operativo para capturar al hombre que asesinó a varios habitantes de calle en la ciudad de Washington y Nueva York. El Departamento de Policía de la Gran Manzana se activó en conjunto con agencias del orden para encontrar al hombre que se cree disparó contra cinco habitantes de calle en esas dos ciudades, causando la muerte a dos de ellos. El operativo se lanzó en Nueva York, lugar donde se registraron los dos últimos atentados contra habitantes de calle que se encontraban durmiendo al momento de los hechos. Los incidentes se produjeron en marzo 3 hacia las 4 de la madrugada en el quinto distrito de la ciudad. Cinco días antes, oficiales de policía del mismo distrito acudieron a una llamada sobre la una de la madrugada para atender un escenario similar, con un hombre que dio a bala y apuñalado en varias oportunidades. El sospechoso es buscado intensamente por las autoridades. el trastorno. El pueblo de la madrugada se trabajó en la Halla de la madrugada. El sistema de la madrugada en la madrugada en la madrugada en el